No te quites nunca lo bien amado Nadie te lleve nunca al anochecer Tú en esta vida tienes a ser soldado Ten mucha paz y ten lo que hay que tener La libertad que busca de estar a la vuelta Todo lo que empezaste termina bien Ya sabes cuánto cuesta lo que no cuesta Ya tienes claro alguna respuesta Pues la pregunta sin responder Que sepas que la vida es juego Que nadie te puede comer Que sepas que aquel pensamiento Que viene del alma si tiene poder Y pues que se rompa Entonces que se rompa Que ya tuvo su historia Que todo lo corrupto llega al punto que se inmola Tranquilo tú controla Tranquilo tú controla La fuerza de tu amor vino a contar su propia historia Hoy es la suerte de compartir tu tiempo Hoy es mirar contigo el atardecer Hoy es explicarte todo lo que yo siento Tal vez tu padre no fue perfecto Pero es honesto y yo crecer Que sepas que la vida es juego Que nadie te puede comer Que sepas que aquel pensamiento Que viene del alma si tiene poder Y pues que se rompa Entonces que se rompa Que ya tuvo su historia Que todo lo corrupto llega al punto que se inmola Tranquilo tú controla Tranquilo tú controla La fuerza de tu amor vino a contar su propia historia Ay, sí, siento el sabor que te encanta Porque baila bomba y el tiempo no pasa La cosa negra igual que la blanca Por eso te encanta, te encanta, te encanta Ay, sí, siento el sabor que te encanta Porque baila bomba y el tiempo no pasa La cosa negra igual que la blanca Por eso te encanta, te encanta, te encanta Tú eres mi vida, tú eres mi pensamiento Tú eres de esa nostalgia que ya no está Tú eres mi niño sano, mi niño bueno Gracias por ayudarme a despertar Que sepas que la vida es juego, que nadie te puede comer Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma si tiene poder Y pues que se rompa, entonces que se rompa, que ya tuvo su historia Que todo lo corrupto llega al punto que se inmola Tranquilo tu controla, tranquilo tu controla La fuerza de tu amor vino a contar su propia historia Bienvenido a Fausto Miño, bienvenido Bienvenido a Fausto Miño, bienvenido Que se pegue un bailecito Fausto Miño Que se pegue un bailecito Fausto Miño Que sepas que la vida es juego, que nadie te puede comer Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma si tiene poder Y pues que se rompa, entonces que se rompa, que ya tuvo su historia No tequila no yo Que sepas que aquel pensamiento que viene del caso